Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Pones toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás y te hablarás como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me has traicionado, porque existe otro querer. Y hasta creerás. Y hasta creerás.